con toda la información del Gran Santander y los hechos que son y serán noticia hoy viernes 11 de mayo de este año 2018. Iniciamos comunicándole a todos nuestros televidentes que han estado preguntándose por la reapertura de la vía entre Bucaramanga y Pamplona que ayer en horas de la tarde se había dicho que hacia las 6 de la mañana de hoy, o sea a esta hora, se estaría dando apertura a esta vía. Pues es importante señalar que las unidades de gestión del riesgo han dicho que aún no se tomará esta decisión. Primero se hará un recorrido para conocer el estado real de la vía y poder evacuar a los vehículos que aún se encuentran represados y sobre el mediodía se tendrá noticias concernientes a la hora en que se hará la apertura a un carril a este importante eje vial del oriente colombiano. A esta hora saludamos a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de la señal abierta del canal TRO a lo largo y ancho del territorio colombiano también aquellos que nos siguen a través del Facebook Live y aquellas personas y nuestros oyentes que nos siguen mañana tras mañana a través de www.radioalternaonline.com Ya estamos listos para entregar toda la información. Karen Sánchez, buenos días. Muy buenos días John, para usted María Ángel, nuestro equipo de la ciudad de Cúcuta y por supuesto a todos los televidentes hoy tendremos mucha información para compartir así que a partir de este momento los invitamos a que estén conectados con nosotros en Oriente Noticias 6 AM. Muy bien, María Ángel, Marín, muy buenos días. ¿Cómo van a ser? Muy buenos días, con cara de viernes, estamos a la expectativa de lo que va a pasar un fin de semana muy largo con muchas noticias de invierno y también un fin de semana muy importante para todas las madres del oriente colombiano. Más adelante estaremos hablando también de la santandrianidad, en fin, muchas cosas. Muy bien, 6 de la mañana, 3 minutos, vamos a hacer contacto con nuestros compañeros en Norte de Santander. Bueno, más adelante vamos a saludar a nuestros compañeros en Norte de Santander. Por lo pronto vamos a invitarlos a conocer las restricciones en materia de pico y placa en las principales ciudades del oriente colombiano. Karen. Pues así es John, viernes, el día de hoy vamos a conocer en la ciudad de Bucaramanga cómo estará el pico y placa. Desde muy temprano inicia esta medida, esta restricción. Hoy será para las placas que terminen en los dígitos 3 y 4. 3 y 4, hace pocos minutos inició la medida y va hasta las 8 de la noche. En Norte de Santander, la ciudad de Cúcuta irá hoy desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y será para las placas que terminen en los dígitos 4 y 5. 4 y 5 hoy en la ciudad de Cúcuta y finalizamos en Pamplona donde también está la medida. Inicia a las 8 de la mañana, va hasta las 6 de la tarde y será hoy para los dígitos 9 y 0. 9 y 0 hoy para Pamplona. 6 de la mañana, 4 minutos, son las restricciones para nuestros televidentes que tienen automóvil y que piensan salir a circular en las ciudades como Bucaramanga, Cúcuta y Pamplona. Por lo pronto vamos a invitarlos a conocer los titulares de los hechos que estaremos desarrollando a partir de este momento en Oriente Noticias 6 AM. Bienvenidos. Estudiantes beneficiarios de las becas universitarias deberán aumentar su promedio para continuar en el programa. Ampliación de esta información en minutos. Esperen desde Pamplona las recomendaciones que hace la empresa electrificadora ante el corte programado que se hará en 7 municipios a partir de las 7 de la mañana. Comité de Gestión del Riesgo del municipio de San Gil adoptó medidas de restricción de las actividades de deporte de canotaje sobre el río Fonce. Espera ampliación de esta información en instantes. Tras reunión en la Cámara de Comercio de Cúcuta, se busca ofertas de rutas aéreas para esa ciudad. Oriente Noticias 6 AM. Acercamos regiones. Muy bien, ya tenemos las 6 de la mañana, 5 minutos, el tiempo exacto para iniciar con el desarrollo de toda la información y de saludar también a nuestros compañeros en Norte de Santander. Saludamos allí a Astrid Mendoza, también a nuestro compañero Samir Castillo y Raúl Garzón. Compañeros, muy buenos días. ¿Cómo amanecen ustedes? ¿Cómo amanece la capital Norte Santanderiana, la bella ciudad de Cúcuta? Así es, la bella ciudad de Cúcuta amanece. John, primero que todo, muy buenos días para ti, Karen y María Ángel. Y nuestro televidente es una frescura bastante rica, bastante sabrosa. Las lluvias que se han presentado en las últimas horas son lluvias muy ligeras, pero que de alguna manera han mejorado el clima de Cúcuta y su área metropolitana. Sin embargo, las lluvias que se han registrado en las últimas horas en la zona del Catatumbo, específicamente en Tibú, ya está generando algunas emergencias, sobre todo en las vías que comunica a ese municipio con la capital Norte Santanderiana. Ot, esas y otras informaciones las tendremos en minutos. Samir, Raúl, muy buenos días. ¿Qué tenemos para nuestros televidentes hoy? Hola, Astrid, muy buenos días. Raúl, muy buenos días. Y por supuesto, a nuestros compañeros de mesa que trabajan en Florida Blanca y a todas las personas que hasta ahora se conectan a través del sistema informativo del Canal TRO. Pues le cuento que en materia política, más adelante les voy a entregar detalles de lo que fue el rechazo del director de la campaña presidencial de Iván Duque por unas vallas que se han presentado en la ciudad de Santander. Vamos a tratar de establecer nuevamente contacto más adelante con nuestros compañeros en la ciudad de Cúcuta. Para lo pronto vamos a iniciar con la noticia más importante en Santander. Tiene que ver con las afectaciones que se presentan con el tema de las lluvias y las tragedias que ustedes ya conocen, que hemos registrado a través del sistema informativo del Canal TRO. Una de ellas, la que ustedes están observando en pantalla, pues que tiene que ver con los deslizamientos de tierra y los derrumbes, que en total son 33 y se han presentado en la vía entre Bucaramanga y Pamplona en el sector conocido como La Córcova. Pues, respecto a esto, hay noticias importantes. Primero, ayer se había manifestado en horas de la tarde que hacia las 6 de la mañana de hoy se daría apertura a un carril con paso restringido de esta importante vía que comunica al departamento de Santander con Norte de Santander. Finalmente, gestión del riesgo departamental anunció que, pues, analizando la situación con la ANI no se va a abrir la vía a las 6 de la mañana, no se abrió ya la vía a las 6 de la mañana. Van a hacer un recorrido durante toda la mañana en este trayecto para conocer el estado real y si hay posible riesgo de nuevos deslizamientos para poder dar una hora definitiva de la reapertura de esta vía. Lo que sí van a hacer es a terminar de evacuar los vehículos que se encontraban represados o que aún se encuentran represados porque quedaron atrapados en medio de estos 33 derrumbes en la vía que comunica estos dos departamentos en el oriente del país. Se estima que hacia el mediodía de hoy las autoridades ya puedan tener una hora definida de la apertura de esta vía. Lo que sí está claro es que en horas de la noche no se va a permitir el tráfico vehicular, el tránsito por este importante eje vial del oriente del país. Esa es la noticia. Finalmente, no se abrió la vía a las 6 de la mañana. Se espera que sobre el mediodía, luego de hacer la revisión respectiva, pues, se pueda dar una hora clara de la reapertura de este importante eje vial. La otra noticia tiene que ver ya con la aparición o el encuentro que hicieron los organismos de socorro de los dos cuerpos que se encontraban desaparecidos. Inicialmente, hacia la una y media de la tarde, fue hallado el cuerpo del menor de nueve años, quien habría sido arrastrado por la avalancha en el sector de Curos, junto con su padre. Ellos venían movilizándose en una camioneta luego de un día de pesca, cuando infortunadamente los sorprendió esta emergencia en la vía que comunica de Bucaramanga con el municipio de San Gil, allí en el municipio de Piedecuesta, en el sector de Curos. Pues, finalmente, fue hallado en el zona rural, a orillas del río Lebrija, el cuerpo de este menor de nueve años, Joan Sebastián Alvarado, quien, pues, ya las unidades, organismos de socorro, pues, pudieron hallar, pudieron encontrar. Y hacia horas de la noche, cuando ya terminaba el día también, pero esta vez en el municipio de Florida Blanca, fue hallado el cuerpo del funcionario de la ANI, que estaría desaparecido también, víctima de los deslizamientos de tierras presentados en el sector de la Córcoba, en la vía entre Bucaramanga y el municipio de Pamplona. Estas son dos de las víctimas que ha cobrado hasta el momento las últimas emergencias registradas en el oriente del país. Dos de ellas en el sector de Curos, dos de ellas en la vía hacia el municipio de Pamplona. Y este es el panorama que se vive hoy por hoy, con el que despierta el departamento de Santander, el departamento de Norte de Santander. Se espera que finalmente pueda restablecerse entonces el paso vehicular. Ya lo hemos informado en los diferentes avances informativos en Oriente Noticias, nuestra edición especial de la una de la tarde, sobre las afectaciones que ha venido generando el cierre de esta vía que tiene incomunicada por este sector a los departamentos de Santander y de Norte de Santander. Por lo demás, sigue la alerta. Hay alerta en el municipio de Barranca Bermeja por el incremento en el caudal de las aguas del río Magdalena. Hay alerta en el municipio de San Gil. Más adelante, nuestro compañero Heriberto nos va a dar un completo informe sobre la restricción de los deportes de aventura, sobre todo el canotaje, por el incremento de las aguas del río Fonce. Y las demás vías que se mantienen alerta, la caída de rocas en la vía entre San Gil y Socorro, la pérdida de la banca por la inundación de una quebrada en la vía entre San Joaquín y Onzaga y también las vías entre Curos y Málaga, la vía San Vicente de Chucurí, la vía en Enciso aún sigue presentando diferentes afectaciones por la falla geológica que allí se presenta. En fin, las vías del departamento son varias las vías, importantes vías que se encuentran y pues el llamado por parte de las autoridades con el recrudecimiento del invierno, de las lluvias, que ha dicho el IDEAM se va a extender hasta mediados del mes de junio, pues es a estar muy alertas a las recomendaciones, a no generar pánico a través de las redes sociales y atender a todos los llamados que hacen los organismos de socorro. Las administraciones municipales del área metropolitana de Bucaramanga han estado muy comprometidos. Hemos visto al alcalde Héctor Mantilla del municipio de Florida Blanca comprometido, visitando los lugares de las emergencias, evacuando a las familias que se encontraban represadas, a la Policía Nacional realmente han sido unos héroes salvando vidas, atendiendo estas diferentes emergencias tanto en el sector de Curos como en el sector de Florida Blanca. Y pues este es el panorama que se vive con el tema de las lluvias en el oriente del país. Y cuando ya son las seis de la mañana y doce minutos, vamos a presentarles qué encontró el lente nocturno de Oriente Noticias y las historias de la noche, mientras usted y yo descansamos. Iniciamos la información del lente nocturno con los hechos judiciales presentados esta noche, que precisamente nos trasladamos al norte de la ciudad, en donde el grupo de operativos especiales GOES de la Policía Nacional logró la incautación de 500 dosis de bazucos listas para ser comercializadas. En el barrio Bosque Alto, en operativos realizados por el GOES, se logró la captura de un hombre que intentaba comercializar bazuco. Se captura un sujeto con 500 dosis de bazuco, equivalente a 1.100 gramos. Los delincuentes aprovechan las condiciones topográficas del sector, porque desde la parte alta divisan a las autoridades cuando ingresan y tienen tiempo de esconder los estupefacientes. El hombre llevaba consigo 500 dosis listas para ser comercializadas y distribuidas. Continuamos con los operativos realizados por la Policía Nacional y esta noche logró la frustración de un robo presentado en el sector de San Francisco. Gracias al rápido accionar de la policía por una llamada de la comunidad, se logró la frustración de un robo en un restaurante del barrio San Francisco. Ante la llamada de la ciudadanía, logran la captura de un sujeto, la inmovilización de una motocicleta que momentos antes había hurtado a unas personas al interior de un restaurante. Se hurtaron un bolso con diferentes elementos. El sujeto fue capturado momentos después en el barrio San Alonso. El robo se realiza en la jurisdicción del barrio San Alonso de la estación de Policía Norte. En el hecho se logra la recuperación de los elementos robados y la decomisación de una motocicleta. Ahora nos trasladamos al sector de Morro Rico, en donde una persona es capturada incautándole cuatro bolsas de marihuana y dos de cocaína. En el barrio Buenos Aires del sector Morro Rico fue capturado un hombre de 26 años de edad a quien se le incautaron dos sobres de marihuana tipo creepy y dos de cocaína. Si usted registra un accidente o una persona mal parqueada o realizando algo indebido en horas de la noche, envíelo en un whatsapp de lente nocturno que aparece en pantalla. Con la cámara de Alexander Pavón, informó Joana Niño para Oriente Noticias. Muy bien, ya tenemos las seis de la mañana, catorce minutos. Seguimos con más información en Oriente Noticias 6 AM y vamos a empezar ampliando ahora la información judicial en Norte de Santander. Astrid Mendoza, ¿cuál es la información judicial del momento a esta hora en el Oriente del país? La situación que se sigue presentando en Norte de Santander, el tema de desaparecidos John y televidentes que sigue siendo el dolor de cabeza no solamente para las autoridades sino para aquellas organizaciones defensoras de derechos humanos y por supuesto para las centenares de familias que hoy buscan a esos seres queridos desde hace muchísimos años. Se tiene por parte de las autoridades una información que señalaban que desde 1970 se han presentado una fuerte oleada de desaparecidos que ha afectado realmente a muchas familias. Se habla de 12.000 desaparecidos solamente en Norte de Santander, de los cuales se han conocido hasta el momento 6.000 denuncias, un poco más de 6.000 denuncias. Sin embargo, la unidad de víctimas ha señalado que ellos tienen 5.000. Por esto, esta diferencia de cifras se pidió durante el último encuentro que se llevó a cabo ayer en la zona metropolitana de Cúcuta, en Villa de Rosario, que debe existir una unión de criterios y de trabajo para poder lograr tener una cifra real de lo que ha sido realmente el tema de desaparecidos en Norte de Santander. Hay algo que se ha venido presentando en los últimos meses y es la desaparición forzosa de personas que nunca aparecen acá en Cúcuta y que muchas de ellas han aparecido en el vecino país. Eso debido a la presencia de grupos guerrilleros como el ELN y el EPL en esa zona de frontera, eso también a la presencia de bandas criminales y a grupos delincuenciales y por supuesto que todos trabajan en medio del tema del contrabando y el narcotráfico. Eso ha generado que muchas personas terminen siendo desaparecidas por X o Y razón. Muchas de ellas señalan ser secuestradas, pero nunca aparecen ni siquiera en solicitud de rescate. Entonces esta situación sí es bastante complicada para Norte de Santander porque, repito la cifra, desde 1970 hasta la fecha se conoce que han desaparecido cerca de 12 mil personas solamente en esta región colombiana. Muy bien, pues es la situación que se ha venido registrando. Entonces, muchas gracias Astrid por la información judicial a esta hora. Vamos a información económica. Raúl Garzón, ¿cuál es la noticia económica hasta ahora en el oriente del país? Bueno, bueno John, pues noticias positivas a nivel económico, especialmente a nivel turístico. Luego de realizarse y algunas gestiones realizadas tiempo atrás, recientemente se dio a una reunión muy importante con directivas de la Aerolínea Bianca y algunos sectores económicos y gremios turísticos de la capital del norte de Santander. Esto con el fin de buscar que se amplíe la oferta de sillas y también de algunas rutas aéreas hacia la capital del norte de Santander y también la reducción de los precios. Esto pues debido a una demanda que se ha ampliado por el cierre de la zona de frontera y también la utilización de Cúcuta como zona de paso, especialmente por los venezolanos para ir a otras ciudades y también hacia otros países. Por eso se llegó a la conclusión en esta mesa que se va a realizar un estudio y una mesa permanente donde se va a analizar toda esta situación de oferta y demanda de este tipo de rutas. También se anunció que el próximo mes de julio se abrirá una ruta directa desde Cúcuta a Medellín y también se están analizando nuevas rutas directas desde Cúcuta, ya sea para la costa atlántica o también se están analizando nuevas rutas hacia Panamá y a otros países. Esta pues gestión fue liderada por el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio quien pues nos da los detalles de esas gestiones y también lo provechoso que puede ser a nivel turístico para la capital norte de Santander. Mirena, escuchemos al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Carlos Rina. Iniciamos un planteamiento para generar la promoción y el aumento de sillas mucho más económicas desde y hacia Cúcuta y un plan de promoción, de inclusión del destino Cúcuta en los paquetes que ofrece Avianca para poder reactivar y sobre todo atender miles y miles de viajeros que están viajando desde y hacia Venezuela por medio de la ciudad de Cúcuta. Bueno, a esto también se le agrega que recientemente también algunos municipios del departamento como Pamplonita, La Playa, Villa Rosario, entre otros, fueron incluidos en la ruta La Constitución a nivel nacional, que esto ayuda a que estos vecinos sean promocionados en un paquete a nivel nacional e internacional. Ahora la tarea es para que se reactiven o se realicen atractivos turísticos más importantes para que Norte de Santander tenga un impulso más importante a nivel turístico. Muy bien, 6 de la mañana, 19 minutos, importante información económica a esta hora. Vamos a dar respuesta a nuestros televidentes. Nos están preguntando, Esperanza Durán Alarcón, que si hay paso para el municipio de San Gil, efectivamente, en este momento no se presenta ninguna restricción entre Bucaramanga y el municipio de San Gil para los viajeros que están pensando ir a visitar a sus familias este fin de semana, como lo decía María Ángeles, cuente y celebración del Día de las Madres en gran parte del oriente del país. Continuamos con información económica, Karen, ahora en el departamento de Santander. ¿Cuál es la noticia? Así es, John, pues hace pocos días o durante esta semana nos hablaban en el norte de Santander sobre el crecimiento de los gastos en los hogares. Pues vamos a analizar un poco estas cifras en el departamento de Santander, que aunque subió un poco, los expertos indican que es algo positivo porque está por debajo del promedio a nivel nacional. Pues en el mes de abril, el gasto de los hogares colombianos sumó 1,3 billones. Significó un crecimiento del 1,9 a comparación del año anterior del mismo mes. Y de acuerdo con este informe, que es un informe de consumo de la consultora Radar, pues en Bucaramanga el gasto de los hogares creció en el 1,1%, que lo dicen los expertos, si bien es positivo porque continúa por debajo de la media nacional, que creció en el 1,9%. Bucaramanga está entre las ciudades o entre las tres últimas ciudades junto a Barranquilla, que tiene el mismo promedio, y también la ciudad de Montería, que está en el 0,9%. Pero ahora, la preocupación por la poca creación de empleo también ha llevado a tener de pronto algún tipo de estrategia, ya que no está creciendo en las ciudades como se espera, pero tienen algo alentador durante este mes de mayo, y es que por el mes de las madres, pues esperan que esas ventas puedan aumentar y que la economía empiece a fluir de manera positiva en el departamento de Santander. Así que creció en el 1,1% el gasto de los hogares de Bucaramanga y su área metropolitana. Muy bien, 6 de la mañana, 21 minutos, vamos a hablar ahora rápidamente del ámbito político. Samir Castillo, ¿cuál es la noticia política del momento hasta ahora en el oriente del país? Pues le cuento yo que la noticia política ronda en lo que fue instalado unas vallas, en la capital de Santander, en Bucaramanga, por lo que dice que no quiero vivir como venezolano, textualmente dice esa valla, Duque presidente, pues al paso, a los días de ser instalada, el director de la campaña, Luis Guillermo Echeverri, manifestó que esa instalación de las vallas no fue colocada por ellos, que fue una campaña sucia que enloda la campaña política que adelanta el candidato a la presidencia, Iván Duque. Que manifestó en un comunicado que el pasado miércoles, que eso tiene que quitarse y que obviamente no fue puesta por ellos. Ahí estamos viendo el comunicado. También manifestó que esto enloda el nombre de la campaña de Iván Duque y por supuesto a la democracia. Recordemos que en días anteriores también la campaña Mejor Vargas Lleras tuvo un problema en donde varias mujeres con trajes de baño estaban entregando publicidad política del candidato Vargas Lleras y que, venezolanas, me dice Astrid, y que por supuesto salió al paso Vargas Lleras a decir que no fue contratadas por la campaña de Mejor Vargas Lleras. Entonces, sin embargo, a este tema, que ya fueron quitadas estas vallas en Bucaramanga, no le resta puntos al candidato presidencial Iván Duque. Al contrario, aumenta. Y las alianzas también, porque recordemos que en los últimos días, cerca de dos partidos cristianos, el partido Mira y otro partido religioso, se unieron a la campaña para apoyarlo en su candidatura a la presidencia y son cerca de un millón de votos que va a obtener Iván Duque una vez vaya el día de la votación, el próximo 27 de mayo. Entonces, ese es el ámbito. En Norte de Santander también los líderes de la campaña de Iván Duque en Norte de Santander se pronunciaron porque manifestaron que al contrario de lo que ellos manifestaron en la valla, que no fue mensaje de ellos, la propuesta de Iván Duque una vez llegue a la presidencia, si es que llegue a la presidencia de la República, es apoyar a los venezolanos que están pernoctando en el país. Recordemos que son más de un millón de extranjeros que se encuentran en diferentes regiones del país y la zona inmediatamente a la que ingresan es por Norte de Santander, a la frontera entre Villa del Rosario y el Táchira y entre Escobal y Ureña Estado Táchira. Entonces, esa es la noticia política que se maneja a nivel nacional con referente a estas vallas instaladas en Bucaramanga. Muy bien, Samir, es bastante curioso este tema. Ayer en nuestra imagen del Día de Oriente Noticias, si la producción nos ayuda, vamos a ver cómo tapaban únicamente la parte de la frase donde se indicaba que no quería vivir como venezolanos. Pues es muy difícil que alguien que quiera ir a encontrar una campaña pues instale una valla tan grande o que solamente le coloque una frase después de estar instalada. Vamos a ver si tenemos la imagen que registró Oriente Noticias ayer cuando precisamente se encontraban haciendo esta reparación sobre el tema de la valla de la candidatura de Iván Duque donde estaban ya tapando, está la imagen de la valla normal y se alcanzan a ver, ahí se alcanzan a ver perfectamente las personas que están allá sobre la valla tapando el letrero no quiero vivir como venezolano. Pues esa es la imagen que se registró y por eso decimos es... Pues si las vallas las instaló la campaña opositora, yo me imagino que las personas y los directivos de Centro Democrático llamaron a los de la izquierda para que hicieran tapar solamente ese pedazo. Eso es algo curioso que no nos cabe en la cabeza. Debería Centro Democrático asumir que esas vallas sí las pusieron, que fue un error de campaña, como en todas las campañas pueden ocurrir errores y aceptar que se equivocaron. Se equivocaron, que se equivocaron. Así es. Muy bien, 6 de la mañana, 25 minutos, esa es la información que tenemos a esta hora en materia política, muchas gracias a nuestro compañero Samir y vamos a hablar ahora acerca de algo que nos hace sentir orgullosos de ser santandereanos. María Ángel Maní continúa el Festival de la Santandereanidad. Así es, continúan diferentes actividades y estamos a la expectativa para que todos los santandereanos aprovechen este primer Festival de la Santandereanidad. Ayer en horas de la tarde se llevaron a cabo diferentes actividades, esta que ustedes están viendo en sus imágenes pertenecen a la gobernación de Santander donde muchos artesanos se reunieron y la actividad inicial fue una presentación de arte sobre piedra. Muchos artistas en el municipio de Girón, precisamente este pueblo patrimonio de Santander, quisieron pintar sobre las piedras, sobre esos caminos empedrados de este bello municipio y ahí presentaron sus obras de arte. Muchas personas asistieron a esta invitación especial que hacía la alcaldía con la gobernación. Segundo, también se presentaron actividades para los jóvenes, danzas urbanas, bandas musicales, se reunieron en el Parque Santander y en la gobernación de Santander, en los pasillos, muchos artistas presentaron sus obras. Vale la pena destacar que continúan las actividades durante este fin de semana y también se van a llevar a cabo el día de mañana diferentes actividades en municipios del departamento de Santander, específicamente en Puente Nacional, donde se va a llevar a cabo la actividad central en el marco de este primer festival de la santandereanidad. Y déjenme aprovechar para saludar a todos los habitantes, a todos los nacidos en el municipio de San Gil. Hoy, 11 de mayo, ellos también celebran el Día de la Sanjileñidad. Hoy es el Día de la Sanjileñidad. 11 de mayo y tienen preparado también diferentes actividades. Y paralelo a esto celebran el Día de la Santanderianidad. Entonces, para todos los angileños, un saludo muy especial de parte del equipo de Oriente Noticias hoy en su día a día de la Sanjileñidad. 6 de la mañana, 27 minutos. Vamos a poner nuestro tema del día sobre la mesa. Se reactivaron ya los diálogos con el ELN como país garante en Cuba, precisamente donde ya el punto clave y prioritario es el tema del cese al fuego bilateral. Después de tantas especulaciones en dónde se iba a ser, cuál iba a ser el país garante, pues finalmente se decidió que era Cuba el mismo país que fue garante en los diálogos de paz con la FARC y ya se determinó que el tema del cese al fuego bilateral es prioridad en estos diálogos. Bueno, muchos han criticado, otros están de acuerdo, otros no con que sea precisamente en Cuba donde se lleven a cabo estos diálogos, pero finalmente el punto central es que van a iniciar de nuevo, que se retomaron de nuevo algo que estaba esperando la gran mayoría de colombianos para que haya precisamente ese cese al fuego bilateral que tanto se están necesitando, sobre todo en zona del Catatumbo, donde continúan los enfrentamientos, donde continúa el temor en la comunidad, donde las personas que han venido abandonando sus tierras, sus hogares, temen volver debido a esos enfrentamientos que aún continúan en esta zona y que llevan ya más de 60 días. Así que yo creo que es una muy buena noticia, la recibimos con total agrado porque es el momento de iniciar precisamente con estos diálogos y buscar esos cambios positivos para las regiones que se han visto afectadas y donde precisamente incursionan estos grupos guerrilleros. Así que muy buena noticia, yo creo que es momento de ya iniciar esos diálogos y que se sienta ya el cese al fuego bilateral. ¿Y si ahora se cese al fuego? Yo lo dudo mucho, la verdad, es una opinión muy personal, pero a diferencia de los diálogos con las FARC, que son completamente diferentes y en eso no tenemos ningún punto de discusión, es que estamos en un momento muy difícil en Colombia como para iniciar nuevamente estos diálogos con el ELN, teniendo en cuenta que no han sido los mejores diálogos, que ya se entra en este quinto ciclo de negociación. El Gustavo Bell, que es el jefe de negociador por parte del gobierno nacional, pues ha dicho que está complicado teniendo en cuenta que no hay muy buenos aspectos con el ELN, no ha existido un compromiso serio por parte del ELN en dejar los secuestros y en dejar los ataques a la población civil y a la fuerza pública, entonces es muy difícil el tema, además a puertas de las elecciones presidenciales. Vamos a preguntar a nuestros compañeros en Norte de Santander, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo se percibe este reinicio de los diálogos con el ELN? El ambiente normal, como siempre, a la expectativa por parte de las dirigencias, tanto políticas como de la ciudadanía en Norte de Santander. ¿Por qué normal? Porque siempre se inician diálogos, pero siempre se mantiene un margen a la comunidad, y eso es lo que precisamente ha pedido el ELN, que se mantenga esa prioridad a la ciudadanía o a la población de la zona del Catatumbo. Sin embargo, ya conocemos de 10 muertes en la zona del Catatumbo que no han sido permitidos estos cuerpos ser levantados por los familiares de estas personas, porque son los enfrentamientos entre el ELN y el EPL los que realmente lo que se vive en el Catatumbo. Entonces, mientras allá están sentados a la mesa, dialogando, entablando una conversación con el gobierno nacional, en el Catatumbo se siguen enfrentando contra otros grupos insurgentes y bandas criminales por los corredores del narcotráfico. Entonces, realmente, si hay o no hay de pronto cese al fuego, yo creo que vamos a demorar un poco para escuchar que sí haya un cese bilateral del fuego, porque para el ELN en Norte de Santander hacer cese bilateral al fuego es bajar las armas también contra otros grupos al margen de la ley, de lo que yo creo ellos no estarían dispuestos. Entonces, siempre es como complicado, Raúl y Samir, la situación que se pueda presentar. Una cosa es hablar de paz en un país diferente a Colombia, en un lugar diferente, otra cosa es la que se vive acá en la zona del Catatumbo. Yo creo que, digamos, las expectativas hay en los defensores de derechos humanos a que se haga un anuncio de cese unilateral al fuego por parte del ELN por las elecciones que vienen el próximo 27 de mayo. Entonces, se espera un anuncio de cese unilateral por parte del ELN antes de ese para que se pueda llevar un desarrollo muy importante y no se alteren estos comisos electorales, especialmente en zonas del Catatumbo. De igual manera, se espera que una comisión a la espera de la aprobación por parte, a nivel, digamos, escrito, un comunicado directamente por parte del Gobierno Nacional en donde se dé autorización a la Comisión Regional, que ya está una autorización pero verbal, más no escrita, de que una comisión departamental pueda ir hasta La Habana a ser parte de ese quinto ciclo, pues está a la espera y también se anunció que no es esa comisión la que deba, digamos, llevar dentro de la mesa ese cese bilateral o ese diálogo entre el ELN y el EPL, sino es el mismo negociador, Gustavo Bell, quien debe llevar esa propuesta a esa mesa de diálogo que se inició en La Habana, Cuba. Muy bien, ya son las 6 de la mañana, 32 minutos, hay noticias con temas del invierno también a esta hora. Astrid, ¿de qué se trata allí en Norte de Santander? Así es, y es una información de última hora, John, que nos llega donde el Gobierno Municipal del municipio de Tibú, perdón la redundancia, señala un llamado a atención sobre todo a los conductores en ese momento porque el desbordamiento del río Tibú tiene en riesgo en ese momento al puente más grande que comunica o que está sobre el corredor vial entre Cúcuta y el municipio de Tibú. El llamado lo hacen las autoridades tanto de gestión del riesgo como de la alcaldía del municipio de Tibú a raíz del desbordamiento del río Tibú, teniendo en cuenta pues la puérdida del talud sobre el margen derecho de ese puente, de ese punto de la vía. Ayer, precisamente, mostrábamos aparte de lo que estaba ocurriendo a raíz de las lluvias en esa zona del Catatumbo. Algunas restricciones o algunas solicitudes hacen en ese momento la administración municipal y señalan velocidad máxima sobre el puente del río Tibú, 15 kilómetros por hora. No estacionarse sobre ese puente. Recomiendan usar el puente solamente de 6 de la mañana a 6 de la tarde a partir de hoy y que se abstengan las empresas transportadoras. Escuchen bien que las empresas transportadoras y particulares no transiten con vehículos pesados de más de 15 toneladas, mientras se revisa hoy el puente Tibú y poder garantizar que no se vaya a presentar un colapso. La emergencia es bastante fuerte, pues las lluvias generaron que el talud sobre el margen derecho del río se colisionara y se generara estas inundaciones que estamos viendo en pantalla un video enviado por la misma comunidad de esta zona norte santandereana. Entonces, en alerta por las lluvias en esta zona del Catatumbo, Samir. Es que la situación se agrava, Astrid. La unidad de gestión de riesgo a nivel departamental se reunió con todos los organismos de socorro, la alcaldía de ese municipio, porque en el sector de Tres Bocas y todas las riberas de los ríos Tibú, nuevo presidente Isardinata, están inundadas. De hecho, a sus juntas del municipio de Tibú en las últimas horas le envió un derecho de petición al gobierno de Juan Manuel Santos para que se apropie de la situación, porque cada hora está desmoronando el terreno que está debajo de la vía y es la única que comunica a Cúcuta con el centro de la zona de Catatumbo, que es el municipio de Tibú. Así que la situación es bastante preocupante. Así es, entre eso hay que agregar los cultivos de arroz y la serie de cultivos que en ese momento se encuentran inundados, lo que genera pérdida total para los campesinos. Muy bien, ya son las 6 de la mañana, 34 minutos. Esta es la información que tenemos a esta hora para compartir y es tiempo también de hacer nuestro recorrido por las calles del municipio de Cúcuta, allí de la capital norte santandereana, Astrid, a donde nos van a invitar en la mañana de hoy. Bueno, pues ya vamos a saludar en ese momento a nuestro periodista Heider Logato, quien ya está listo para entregarnos toda la información, como siempre, desde los diferentes barrios de la capital de norte de Santander. Heider, son ya las 6 y 35. ¿De qué vamos a hablar? ¿Desde qué barrios encuentros en ese momento de la mañana? Hola, Astrid y televidente, muy buenos días. Hoy los saludamos desde el barrio Sevilla de Cúcuta, de la capital de norte de Santander. Varias quejas hemos tenido por la falta de alumbrado público en este sector de la ciudad, cercano a la terminal de transporte de Cúcuta. Por eso decidimos contactar a Manuel Contreras, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal de Sevilla, que nos va a contextualizar qué es lo que está pasando. Manuel, buenos días. ¿Qué es lo que ocurre aquí con el alumbrado público? Buenos días. Es que prácticamente el alumbrado público nosotros no tenemos, tenemos más de 35 lámparas totalmente apagadas. Sector principal este, aquí es donde transitan los estudiantes de noche, aquí no hay alumbrados, todas estas lámparas ya están apagadas. De interno en el barrio también tenemos lámparas apagadas, sitios críticos. Nos dice el ingeniero que no hay garantía para venir a instalar lámparas aquí, aquí están las garantías, le podemos pedir a la Policía Nacional que nos colabore, la misma comunidad nos puede colaborar, pero hubo gente que nos instale las lámparas que tenemos apagadas. Bueno Manuel, contémosle un poco a la ciudadanía, al fondo vemos la iglesia, usted nos comentaba que la iglesia también es afectada por este tema de la falta de alumbrado. Claro, sí, porque aquí nos llegan a estacionar, a consumir droga, como usted puede, la gente no puede venir a hacer ejercicio, porque a veces se los toman los drogadictos. Gracias a la Policía Nacional que le está haciendo el corrido todos los días, mañana, tarde y noche, pero tenemos que urgentemente el alumbrado para sacar a esta gente de aquí, de este sector. Vemos también que en este momento hay una patrulla de la policía, quien hace acompañamiento y siempre que pasamos por ese sector, lo vemos rondando el parque, el barrio, ¿cómo ha sido ese tema de seguridad? No, pues sí, sí hay lunarcitos que quedan, pero hay que darle a felicitar al Teniente del Aguado, al Coronel de la Policía, a los cuadrantes que están haciendo todo lo posible. Ellos hacen patrullajes en la mañana, en la tarde, en las horas de la noche, pero en un solo cuadrante. Pedirle al Coronel de la Policía que hay un refuerzo de cuadrante de la Policía de la Comuna 5, que por favor nos colabore para con ellos poder hacer un trabajo bien hechecito aquí en el barrio y tenga tranquilidad la comunidad. Bueno, finalmente el llamado entonces que ustedes hacen, tanto al alumbrado público como a las diferentes entidades, para que les hagan acompañamiento en el barrio. Sí, claro, vuelvo y le digo al ingeniero, puede venir aquí a Sevilla, nosotros le hacemos el acompañamiento, hay gente de la comunidad que nos acompaña, nos colabora en la Junta de Acción Comunal, la Policía Nacional también nos puede hacer el acompañamiento, pero que venga porque aquí se va a sentir seguro y no va a tener ningún problema. Bueno, Manuel, muchas gracias. Como podemos observar a esta hora de la mañana, ya pues imagínense, vemos a personas haciendo ejercicio, a personas haciendo deporte y a personas que llegan a utilizar estos sitios. En las noches no lo pueden hacer porque pues la falta de alumbrado es un problema por la inseguridad que ronda pues no solo en este barrio, no solo en este foco, sino en diferentes puntos de la ciudad. Entonces por eso se hace el llamado para que el tema de alumbrado público se solucione aquí en el barrio Sevilla. Compañeros y televidentes, esa es toda la información que tenemos desde la capital norte santandereana. John López, continúen ustedes en estudio con más de Oriente Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, Heider. Muchas gracias por esta completa información. Nosotros vamos también a hacer contacto hasta ahora con nuestro compañero Eduard Pinilla que se encuentra en un importante sector del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, donde también hay posibles afectaciones por las lluvias. Eduard, con los muy buenos días. Adelante. Hola, John, en el estudio. Muy buenos días. Y también Astrid en Cúcuta. Saludo a todos ustedes. Pues hay que decir que aquí en el barrio Miraflor, donde me encuentro ubicado, la población, los habitantes de este sector están pidiendo a la alcaldía que les cambie lo que tiene que ver con el alcantarillado. Pues ellos temen que se pueda presentar aquí una inundación y que pueda generar, por esto de las lluvias, presentarse problemas para su salud y también para sus vidas. Me acompaña precisamente uno de los miembros de la Junta Directiva de lo que tiene que ver aquí en el barrio Miraflor, el Ramiro Delgado. Muy buenos días. Y bueno, ¿cuál es la situación que se presenta en el barrio? Muy buenos días. Para todos los vecinos de aquí del barrio, darle gracias a TRO por haber hecho esta visita aquí a nuestro barrio. Pues estamos en un proceso desde muchos años pidiendo que nos arreglen las cañerías de las calles. Porque acá, donde estamos situados, en la carrera 52 con calle 19 y entre calle 18, esas cañerías están hechas desde que se fundó el barrio, que el barrio se fundó en el 65. Entonces, desde ese entonces no han arreglado las cañerías. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se inunda cuando vio? Claro, se inunda las aguas, lluvias, se van y se resumen dentro de las casas. Y está mortificando a la comunidad de esos sectores. Otro líder también del barrio. Bueno, ¿ustedes qué están pidiendo precisamente? ¿Han sido oídos? No, no hemos sido oídos. Se han pasado cartas al EMPAS y se han pasado cartas a las diferentes instituciones donde tienen que ver con el alcantarillado y no nos han resuelto nada. Y lo que sucede es que esta cañería es una cañería muy vieja porque son tubos de grés. Las cajas y las tuberías están partidas. Y eso hace que las casas de este sector o del barrio se estén deteriorando. Y como si fuera poco, esto se hizo una cañería para una población muy poca. La población hoy es muy grande y la cañería es muy angosta y no alcanza a abastecer todo el servicio que tiene esta comunidad. Perfecto. Bueno, pues ustedes pueden ver ahí en las imágenes que esto es una pendiente y va bajando también. Pues cuando llueve, pues esto se llena de mucha agua, se inunda. Y como no alcanza la cañería a evacuar todo, pues ingresa hasta las viviendas. Y sus habitantes después de la lluvia tienen que empezar a sacar toda esa agua que les ingresa. Pues lo están pidiendo que el gobierno les atienda, que EMPAS les atienda y que les ayude a esta situación que se presenta aquí en el barrio Miraflores, la parte alta de Morro Rico. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más noticias en 6 AM. Permiso, permiso y buenos días. Muy bien, ya tenemos las 6 de la mañana, 43 minutos. Seguimos con más información en Oriente Noticias. Es tiempo de iniciar nuestro recorrido precisamente con nuestros corresponsales en las diferentes provincias y municipios del oriente del país. María Ángel Marine, ¿dónde iniciamos? Iniciamos en San Gil, John, porque hay una difícil situación que se está presentando en la capital turística del departamento de Santander, específicamente por la creciente del río Fonce. Están suspendidas las actividades de deportes extremo. Nos amplía nuestro compañero Heriberto Mariscal. Heriberto, buenos días, adelante. Hola compañeros y televidentes de Oriente Noticias 6 AM, muy buenos días. Pues después de un consejo extraordinario del Comité de Gestión del Riesgo del municipio de San Gil, se adoptaron algunas medidas con el fin de prevenir emergencias en el río Fonce. Dentro de ellas, la restricción del deporte de aventura, el canotaje. Son personas que saben cómo se ha venido manejando estas situaciones de invierno, pero que hoy tenemos que acatar unas directrices para tener que lamentar el día de mañana hechos que seguramente no queremos que esto suceda. A pesar del caudal que se presenta por estos días en el río Fonce, los empresarios y expertos en el tema de deportes de aventura como canotaje dan sus opiniones al respecto. Entonces es posible realizarlo sin ningún inconveniente, siempre y cuando no se presenten deslizamientos de tierra, de pronto que llueva demasiado hacia la parte alta, que pueda de pronto suceder una avalancha o demás. De lo contrario, se puede realizar la actividad sin ningún inconveniente. El cierre de vías por caídas de rocas y deslizamientos, además de otras emergencias registradas en diferentes partes del país por motivo de las lluvias, esto hace prever que el fin de semana con festivo incluido no va a contar con gran afluencia de visitantes en la capital turística de Santander. Sin embargo, hay unas empresas que por seguridad, por compromiso, por seriedad, por el buen nombre de nuestro destino, obviamente suspendieron sus labores. Dice el alcalde y la directora de turismo del municipio de San Gil que estas medidas se toman con el fin de prevenir cualquier emergencia con los turistas que practican este deporte de aventura. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil. Continúen, compañeros, con más información en Oriente Noticias 6 AM. Herberto, muchas gracias. Y continuando con esta ronda informativa, vamos al municipio de Pamplona con nuestra compañera Doli Ciomara Niño en donde nos da información referente a la suspensión controlada del servicio de energía en algunos municipios de esta región del departamento. Doli, muy buenos días. Así es, también buenos días para usted y para los televidentes. Estos son los cinco o los siete mejor municipios que van a quedar sin el servicio de energía. Los que integran la provincia de Pamplona, Pamplona, Pamplonita, Mutisco, Asilos, Chitacá, Toledo y La Bateca. Lo que ha señalado la electrificadora es que hasta las cinco de la tarde volvería a prestarles el servicio. El servicio de energía se interrumpirá entre las 7 y 30 y 5 y 30 de la tarde aproximadamente de hoy viernes 11 de mayo. El origen de la desconexión no es de CEN, sino es de Intercolombia, que es una empresa filial de ISA. Pero hay que prestar atención porque para el caso específico del municipio de Pamplona, especialmente en el sector del barrio del Zulia y cerca a los barrios donde está la universidad, por el movimiento que hay de jóvenes y también el tráfico, lo que han recomendado es tener mucha precaución porque van a estar haciendo cambios en postería. Uno de los sectores que va a estar más impactado es el que conocemos como la Y del Zulia, la que va hacia Cariongo, hacia los tanques y hacia el barrio del Zulia. Entonces, allá desde las 7 de la mañana aproximadamente se cerró la vía y pedimos la comprensión de la comunidad. Y es que esta suspensión temporal y programada que hace la electrificadora de Norte de Santander obedece también a hacer algunos cambios en equipos, por eso es necesaria la suspensión total del servicio. Me despido y vamos a seguir atentos para darles más información en el día de hoy. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Les deseo un feliz día. Feliz día para usted también, Dolly. Gracias. Y a esta hora saludamos a Alejandra Rincón en Barranca Bermeja porque allí hay una serie de requisitos para los estudiantes que quieran acceder a becas. Alejandra, ¿cuáles son esos requisitos? Muy buenos días para todos ustedes. El anuncio que hizo el coordinador de este programa educativo es que los estudiantes deben dar un mejor rendimiento académico para continuar con este beneficio que entrega el gobierno local. Estudiantes beneficiarios por las becas académicas deberán responder con el promedio asignado por la Secretaría de Educación. De lo contrario, podrían perder la oportunidad de continuar bajo este programa. Ya contamos con 4.537 becas. Dentro de nuestro plan de desarrollo tenemos un número de 5.000 becados en el cuatrenio. Es decir, que nosotros ya estamos en un porcentaje de la meta, en un avance del 95%. Más de 3.000 becados y cerca de 10 instituciones conforman este proyecto pedagógico que ha permitido ampliar el conocimiento a jóvenes pertenecientes a los estratos, en su mayoría 1 y 2. Hacerles un llamado a los muchachos a que tengan un poquito más de sacrificio porque sabemos que la situación y las condiciones económicas para algunos de ellos no son fáciles pero hay también muchachos que se esfuerzan mucho y que logran al final tener hasta distinciones y obviamente lograr su objetivo que es graduarse de estos programas que ofrece la administración municipal. Para esta nueva convocatoria de alumnos aspirantes a este programa solo les corresponde asumir el compromiso y responder con las notas asignadas para mantener el promedio y la oportunidad de recibir el título profesional a través de las becas educativas. De no cumplir con las expectativas en el promedio que ha sido asignado por parte de la administración municipal estos estudiantes podrán perder la oportunidad de continuar con sus estudios profesionales. Esta es la información que se registra desde el puerto petrolero con la cámara de Luis Felipe Delgado informó para Oriente Noticias Alejandra Rincón. Alejandra, muchas gracias por toda la información y nos vamos para la provincia de Ocaña donde se siguen cerrando, clausurando algunos refugios frente al rechazo de los mismos habitantes de la zona del Catatumbo quienes señalan que aún necesitan esos refugios por los enfrentamientos de la última semana en la zona del Catatumbo entre el ELN y el EPL. Pero sin embargo, en el municipio de San Calixto hay abiertos todavía cinco refugios de ellos. Raúl Rolando Castro, a esta hora de la mañana con toda la información. Compañero, buenos días. Si bien es cierto que en el municipio de Ocaña se clausuró ya el refugio humanitario que se había instalado en el coliseo cubierto, en otros municipios como Acarí, El Tarra y particularmente San Calixto la crisis continúa. En San Calixto se ha vivido con gran intensidad la crisis humanitaria que se ha registrado desde hace más de tres semanas. Pese a que muchas de las familias salieron de los refugios y regresaron a sus hogares otra buena cantidad sigue temiendo por sus vidas, toda vez que la confrontación no ha cesado. En el sector de la Torcoroma, La Vena, hubo confrontaciones de los actores. No se tiene más conocimiento de pérdidas humanas, pero sí hay las zozobras, hay el miedo. Entonces, esta es la preocupación que tenemos, en este caso yo como alcalde de San Calixto. Los alcaldes han manifestado que no cuentan con los recursos para poder solventar la crisis y mucho menos las inversiones que requiere la región. Sí hemos contado con ayudas, pero ayudas muy pequeñas, ayudas de emergencia, pero ayudas que puedan mitigar la situación que vivimos, no las hay. En los municipios del Catatumbo se teme que la crisis pueda agudizarse de nuevo y piden que las alertas se mantengan activas. Los mandatarios locales han hecho un llamado al gobierno nacional para que se analice de qué manera se puede atender presupuestalmente esta difícil situación porque una vez levantado el puesto de mando unificado, les preocupa que el gobierno se olvide de la región del Catatumbo. Desde Ocaño, en el norte de Santander, con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro, continúe ustedes en Estudios con más información. Muy buenos días. Muy buenos días, Raúl Rolando, muchas gracias. Vamos a la calidad deportiva con nuestro compañero Diego Clavijo. Diego, con los muy buenos días, cómo amanece y cómo amanecen los deportes a esta hora de la mañana. Hola, llegamos hablando de fútbol porque se ha confirmado que mañana va a ser la inauguración del torneo departamental que se realiza en territorio norte santandereano con la presencia de varios municipios. Esta iniciativa es liderada por la Gobernación de Norte de Santander y por IFINORTE. Ya son varios años realizando este evento que lleva actividad a los diferentes municipios y que además tiene como particularidad la entrega de obras en los municipios como premiación. Todo esto para incentivar la participación de los diferentes pueblos de este departamento. El año anterior, el equipo campeón fue sardinata. En esta oportunidad ha confirmado la presencia. Un total de 27 equipos de los 40 municipios. Y también paralelo se va a jugar el torneo intercolonias en rama masculina y femenina. En ambos habrá 20 equipos teniendo competencia. La inauguración será mañana a partir de las 8 de la mañana en el Polideportivo del barrio Chapinero que es una de las buenas canchas que tiene la capital de Norte de Santander. Cambiamos de tema, leemos ahora de ciclismo porque va a comenzar este domingo la Vuelta de la Juventud. El evento más importante a nivel nacional para pedalistas jóvenes y donde Norte de Santander va a tener una escuadra buscando la posibilidad no solo de ocupar unos lugares de honor sino que también de proyectar a estos muchachos a nivel nacional e internacional. Pues la Vuelta de la Juventud, recordemos, ha sido el primer escalón que han tenido que recorrer algunos grandes de nuestro país como Nairo Quintana, como Esteban Chávez. Y en esta oportunidad, pues Norte de Santander estará con Fabio Flores, Sebastián Jaimes, Martín Jaimes, John Coconubo, Cristian Niño, Daymer Cordero y Ferney Mantilla. El evento será del 13 al 19 de mayo en categoría sub-23 en la edición número 51 y tendrá presencia de 59 equipos de todo el país. Así que atentos a lo que pueda hacer Norte de Santander. Y ya por último, para terminarles, contamos que la Natación Paralímpica de Santander va a tener representantes en evento internacional. Van a estar viajando Moisés Fuentes, Nelson Crispín y Carlos Serrano a una gira europea para competir en varios eventos donde buscarán mejorar sus marcas de cara a los Juegos de Tokio 2020. Recordemos que ellos han sido en dos oportunidades deportistas paralímpicos para nuestro país. Pues información deportiva, John, compañeros, para todos ustedes a esta hora de la mañana en Oriente Noticias desde la capital de Norte de Santander. Muchas gracias, Diego, por esta completa información deportiva. Antes de despedirnos, unas noticias rápidas. Primero, un monumental trancón se presenta a las salidas hacia la ciudad de Cúcuta por parte de varios tractocamiones o conductores de vehículos de carga pesada debido a que se había anunciado que se abriría la vía y que finalmente no pudo hacerse. Otra de ellas es la muerte de un menor de cinco años en Barranca Bermeja. Pues esto ocurrió cuando se era transportado hacia su colegio en un motocarro acompañado de su señora madre y pues por fallas en la vía el vehículo perdió el control y terminó perdiendo la vida este pequeño de cinco años. Y hay una chica desaparecida de tan solo 14 años de edad. Ella fue reportada por parte de sus familiares. Corresponde al nombre de Melisa Ríos Blanco. Ella desapareció en inmediaciones del sector conocido como Barrios Villas de Don Juan de Girón. La familia La Busca pues está a la espera de cualquier tipo de información. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión de hoy en Oriente Noticias 6 AM. Los esperamos a la una de la tarde en la emisión central de Oriente Noticias y recordarles nuestros avances 7, 8, 9 y 10 y 30 de la mañana. Que tengan un feliz resto de día.